Nos metemos de lleno en el mundo de los cortos y de animación... ...con nuestro invitado José Herrera, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un gran éxito con tu primer trabajo, Caza Talentos... ...ha pasado por el Festival hasta de Cannes... ...cuéntanos cómo llevas este éxito. Bueno, comenzó pronto, bueno, hice el cortometraje... ...empezamos la distribución, la verdad es que... ...está funcionando bastante bien, tenemos 12 selecciones... ...hasta ahora en festivales internacionales, cuatro de ellos... ...en Egipto, en Canadá, en Perú... ...y bueno, y en Francia en el mercado del Festival de Cannes. Bueno, ¿llegarás a los Goya? Pues espero, me gustaría pensar que sí, que tenemos posibilidad... ...y bueno, espero que tengamos suerte. ¿Qué quieres que conozcan los telespectadores ahora mismo de tu corto? ¿Qué es Caza Talentos? Bueno, Caza Talentos es un cortometraje de animación... ...que bueno, habla de Dominique, un caza talento francés... ...que fracasa ante la ausencia de talento... ...hasta que descubre a Sofía, una... ...una bailarina, ¿no? ...que estamos viéndolo justo en las imágenes... ...una bailadora andaluza, que bueno... ...ella esconde el éxito de su gran... ...de ese gran talento que descubre que... ...pero él descubre que ella tiene mucho más talento del que ella cree, ¿no? Bueno, ¿y por qué has elegido, José, el cine de animación? ¿Qué te ha llamado la atención? Bueno, el cine de animación porque es el cine... ...bueno, es mi pasión... ...llevo viendo dibujos animados desde pequeño... ...y no he nunca dejado de verlo... ...y bueno, al final decidí que sería el género con el que trabajaría. Lo peor que llevas es la promoción, ¿no? Un chico tímido que le cuesta esto de dar a conocer su trabajo... ...poquito a poco irá rodando cuando ya la cosa vaya cuajando más. ¿Estás preparando ya nuevas cosas? Sí, estamos trabajando en el largometraje. Inicialmente era simplemente un proyecto en el que yo quería expresar mi idea... ...y bueno, poco a poco la productora comenzó a hablar sobre hacer el largometraje... ...y bueno, ahora actualmente estoy escribiendo el guión de la película... ...y buscaremos financiación tanto a nivel nacional como internacional... ...y nada, también buscaremos financiación en Andalucía... ...ya que el proyecto habla sobre flamenco... ...y esperamos tener suerte. Bueno, pues con Cazatalentos ya va la cosa fenomenal... ...esta primera incursión en el mundo del cine... ...así que enhorabuena José Herrera... ...y muchas gracias por venir. Gracias a ti.